Buenas, buenas, casi feliz año, eh, ya el comandante Alejo, San Alejo lo alejará a partir del 31, porque vienen cambios, eh, San Alejo alejará el 31 para dar paso al día primero, eh, eso es el domingo, José, ¿verdad?, que estamos a 31, el domingo que estamos a 31, y dentro del 31, de los cambios, vamos a ver, porque yo quiero que la gente me analice este año, miren, ya se está activando el flujo de los viajeros hacia los pueblos de la región norte del país, ¿verdad?, el Cibao, en víspera de las celebraciones de Año Nuevo, pero la situación más lenta es hacia el este, eh, poco, poco flujo de guagua y esas cosas para el este, más para el Cibao, en segundo grado creo que la gente del sur se va para el sur, eh, no sé qué pasa, es que la gente del Cibao, de Tomayor, de Miches, de Higüey, de San Pedro, La Romana, no viaja, no tienen familiares aquí en la capital, eh, o se fue desde el 24, se fue, no lo sabemos, vámonos con la trivia de hoy, señoras y señores, porque ya estamos llegando al término del 2017, 2017, apenas le quedan, hoy estamos a, ¿cómo estamos hoy?, a 29, le queda a 29 de 30 a 31, dos días y medio le quedan, o sea, esto es un año, si fuera un año de, una vida de 100 años, ya estuviera agonizando casi, dando los últimos, votando los últimos gargalejos, los viejos saben lo que es gargalejo, ayer en el Cibao le dicen gargalejo, ¿entiendes?, los últimos regonzos, este, 2016, ahora bien, eh, él, ya, ¿tenemos la historia ya?, ah, vamos con el, con Susan Castaño, antes de la, de la encuesta. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de pasajeros acudieron a terminales y autobuses que conducen al norte de la República Dominicana, con motivo al feriado del 31 de diciembre, razón por la que choferes consultados se sienten contentos. Ha aumentado un poco con relación a los, a los días de semana normales. Ya se lo va ya subiendo la hora, va subiendo más el flujo de pasajeros. Mientras que los de la terminal del este aseguran disminuyó exponencialmente el flujo de pasajeros en comparación a años anteriores. La economía, ellos dicen que creció, pero para nosotros bajó. Los días como salen después de la una, dos, tres, cuatro, ahí para adelante, toda la hora todavía es una hora flora por pasajeros. El país está cayendo muerto, aquí no hay nada. El que viaja, viaja casi por obligación. Los pasajeros cuentan hacia qué destino van y con quién pasará la celebración de Año Nuevo, mientras que otros valoraron la seguridad e inspección del INTRAN en la Policía Nacional. A mi tierra, a Cotué, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, compartir con ellos allá. Yo voy para Cotué. ¿Y a quién va a ver en Cotué? Oh, a mi padre y mi madre, y mi propiedad que la tengo ahí en Cotué. ¿No sabes cómo está esto ahora? Esto no está nada fácil. En tanto, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre inspeccionó 3.400 unidades del transporte público, de las cuales siempre presentaron problemas técnicos. O neumáticos, o pasajeros que estaban en pie, o autobuses que no pudieron salir, o algunos que tenían la carga de una manera no indicada. Santiago, Moca, La Vega, Maimón, Cotuí, La Altagracia, Nagua, Higüey y Punta Cana, son solo algunos de los destinos a donde se están desplazando más viajeros. Susan Castaño, CDN. La encuesta de hoy, la trivia, la trivia. ¿Cree usted que el 2018 será un año bueno, malo, o usted no sabe? Vamos a ver, una de las tres. Bueno, malo, o usted no sabe. 8-09-6-8-3-8-7-8-5. Ahí estamos también por WhatsApp, no puede responder y leemos su WhatsApp. El WhatsApp es 273, anótelo, 6774. Puede escribirnos ahí también, pero es mejor que llamen. Llamen a los que están en pantalla. Vamos a ver qué piensa el pueblo dominicano, qué expectativas. ¿Está pesimista? ¿Se siente usted pesimista? O tiene, pues no un año electoral, porque si fuera un año electoral, lo que no quieren saber de este gobierno, ¡este va a ser un buen año! Desde ahora, usted lo ve, ¿verdad? Va arruntando, vaticinando. ¡Este va a ser el mejor año, usted verá! Me imagino eso, perremece. O que vamos a salir de esto, qué sé yo qué. Vamos a salir de esta plaga morada. Pero no es un año electoral, a ver qué falta. Hay 18, el año 18, el 19, y el 20 hasta agosto. O sea, prácticamente tres largos años. Vamos a ver qué dice el pueblo de cómo piensa que será el 18. Mejorará de mal en peor. Vamos a ver, buenas. Buenas tardes, don Félix. ¿Cómo está usted, mi hermano? Tony Fernández de Democa, mi hermano. Mi hermano, un día de estos lo menejearon por sus trajecitos de bonito, pero andaba bien bonito usted. Como hombre dominicano, se lo digo, póngase mi ropa azul. Don Félix, pero oígase, don Félix, sobre el tema, oígase. El dólar, don Félix, ¿cómo está? Para que usted sepa si va a ser bueno. Casi a 50. ¿Qué hicieron con los combustibles hoy, don Félix? ¿Para que usted sepa si va a ser bueno? Sí, sí, sí. Estoy dando el acto para que el pueblo sepa qué es lo que le toca. Ay, ay, ay. Oígase, don Félix, nada más tenga usted de cuenta lo que está pasando en este periodismo. Oígase, ¿sabes para que cinco galletitas que cuestan cinco pesos? Sí. Que el año que viene, yo estuve hablando con los que la fábrica, que vienen a 10, 10 pesos, oígase, don Félix. Ay, no me diga. Hay un cortecito de aceite, de esos aceites cualquiera, tuvieron 7 y 8 pesos, que yo soy vendedor. Ay, ay, ay. El año que viene, don Félix, lo que tenemos, un quintal de azúcar, costando 2.800 pesos. Ay, Dios mío. El presidente, óigase, don Félix, que te ponga los pantalones y que deja estarle mintiendo a este pueblo. Gracias, don Félix. Ay, Dios mío, cuánto fuego está botando ese mocano. Porque los mocanos son secos, sacudidos, y me dio por buen cajón. ¿Ok? ¿Ok? Eso es, eso es. Así que son los mocanos. Los mocanos no le tienen miedo a nadie. Porque moca es sepulturera de tirano. ¿Me entienden? Moca. ¿Me entienden? A los mocanos hay que respetarlo. Cuando un mocano llama aquí, habla sin miedo. ¿Me entienden? Moca heroica. Buenas. Hola. Hola. ¿Quién nos habla? Le habla Adolfo Romero. Tú eres un menor. Te lo he puesto yo. Eres un menor. Usted es un menor. No tiene voz, pero no tiene voto. Si usted no tiene cedo, no se ponga a estar llamando a un programa. Eso igual, así como se le prohíbe a los menores, está bebiendo. Los menores no le pueden estar llamando a un programa, a relajar los programas. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Juan de Sabana Perdida. Juan. Es 2018. ¿Será bueno, malo o qué dices? Déjeme decirle algo. ¿Usted me permite decir que yo diga algo aquí a los... Yo tengo unos oyentes, escúcheme, que siempre están en sintonía el año entero con ese programa. Ajá. Que son amigos míos, como se llama Modesto Isiano y el señor Marrero. Ay, el señor. La gente siempre está en el año entero esperando que yo llame el programa. ¿Y dónde viven? Ellos viven, el señor Marrero vive en los barrios riquillos, se van a perder. Ay, salúdamelo, hombre. Sí, el señor, y el Modesto Isiano vive en la carretera de San Isidro, en el barrio La Esperanza. ¿Y están en sintonía ahora? Permanentemente el año entero esperando que yo llame. Pero tú no has llamado hoy. Digo, no puedes estar llamando todos los días. No, no, llama a diario. Sí, sí, yo no puedo estar a diario, entonces... No, llama a diario, llama a diario. Ah, fíjese, Vitorino, y primero le quiero desear muchas felicidades en este fin de año a todo el pueblo dominicano. A mí deséeme dinero. Especialmente a usted. A mí tienen, yo tengo más de, qué sé yo, cuántos años deseándome felicidad y no me llega. Deséeme dinero. Se la estoy deseando yo ahora, porque yo soy otra cosa. Déseeme, mire, mire lo que yo quiero que ustedes me deseen a mí, a mí. Mire, a todo el personal. Oye, mucho dinero, mucho, mucho dinero, mucha salud y que se alarga la salud. A todo su personal que está ahí en el CDN, que el año entero no ha estado orientando, como usted, que ha estado informándonos. Y no ha estado dando ese aliento que necesita el pueblo dominicano con tantos problemas y tantas situaciones. Y sobre el tema, yo le voy a decir, mire, la expectativa que tenemos ahora mismo, no, 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 no indican que no pasa nada a la, a la, a la, bueno para el año que viene. No, no indica nada de eso. ¿Por qué? Porque ya se están anunciando que viene la embestida del aumento de los precios. Ya se, ya empezó los combustibles de hoy ya a aumentar. Bueno, si este, si este viernes es una referencia, pues sálvese quien pueda. Gracias por tu llamada, hermano mío. Buenas. Sí, muy buenas tardes, don Victorino. ¿Quién nos habla? Un placer saludarlo, José González, José Batista, de Puerto Plata. Ay, sí, la novia del Atlántico. Sí, don Victorino, una pequeña opinión con respecto a las preguntas que usted dice. Sí, sí. Para que el pueblo tenga una, una pequeña, un pequeño estimado, más o menos, ¿verdad? Sí, sí. El país tiene un déficit en el presupuesto del próximo año de unos 182 mil millones de pesos. Un déficit en el presupuesto que hay que buscarlo. Ay, 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 ay. Y nuestro país está endeudado con alrededor de unos 40 mil millones de dólares. Así es que, como dice el refrán popular, me la fume usted y déjeme el cabo, para que la gente vea si va a ser bueno o va a ser malo. Gracias, don Victorino. Gracias, gracias, gracias a usted por tirar esos numeritos, que con esos numeritos ya uno tiene. Sí, señor, gracias, don Victorino. Sí, con esos numeritos ya uno tiene, para pasarse la mitad, lo que queda de año y la mitad del que viene, malpensando. Malpensando. Y antes de que Dios nos libre de malos pensamientos, vamos a unos mensajes y regresamos de inmediato. De inmediato.